Son certificados y auditados por las autoridades pertinentes, quienes verifican el encendido y calibración de las máquinas con los bolos de prueba. La selección de los maletines resguardados bajo llave y cámaras de vigilancia. Luego se procede al pesaje de los bolos y se introducen a las máquinas. Se realizan varias pruebas para validar la aleatoriedad de los bolos. Finalizado el sorteo, se guardan los bolos en los maletines en presencia de las autoridades que fiscalizan y supervisan nuestros sorteos. Se procede al cierre de los maletines con los cintillos de seguridad y son llevados a la bóveda. De esta manera garantizamos la total transparencia que nos caracteriza. Somos la primera. Tu lotería a las 12 del mediodía y a las 8 de la noche. Buenas noches tengan todos. Bienvenidos a tu sorteo de Quiliela, Palé y Tripleta de la primera. Tu lotería. Hoy es viernes 18 de marzo de 2022. Buena suerte a todos. Feliz noche República Dominicana. Bienvenidos a su sorteo de las 8 de la noche de la primera. Tu lotería. Yo soy Génesis Fermín y en esta noche estoy muy bien acompañada de Gabriela de la O. Hola Gabriela. Buenas noches Génesis y buenas noches a todo el público que está en sintonía con nosotros a través de Digital 15 y Luna TV. Les deseamos prosperidad, abundancia y muy buena suerte para todos. Hazlo temprano y gana muchísimo dinero con nosotros realizando tus jugadas de Quiliela, Palé y Tripletas en cualquiera de los puntos de venta autorizados del país. Como cada noche nos acompañan las autoridades que certifican y fiscalizan la credibilidad y la transparencia de todos nuestros sorteos. En representación del Ministerio de Hacienda, el licenciado Carlos Ramos. Como representante de la firma de auditores externos consultores de Bay Martínez, la licenciada Elizabeth Grullón. Y como notario público, bajo la matrícula 1865, la doctora Atenaida del Rosario Corniel. De esta forma iniciamos con nuestro sorteo. De inmediato comienzan a sortearse los bolos que han sido previamente certificados y fiscalizados por las autoridades. Muy buena suerte a todos. El bolo ganador del primer premio es el número... ¡77! El bolo ganador del segundo premio es el número... ¡60! ¡60! El bolo ganador del tercer premio es el número... ¡28! ¡Muchas felicidades a todos nuestros ganadores! Les invitamos a formar parte de nuestra comunidad en las redes sociales a través de la cuenta robalaprimeradome.com. Para obtener mayor información de todos nuestros servicios y sorteos, visita nuestra página web www.laprimera.do. Para ver este y otros sorteos anteriores, ingresa a nuestro canal oficial de YouTube o Facebook Live. A continuación se muestran en pantalla los números ganadores de esta noche de viernes, 18 de marzo del año 2022. El primer premio corresponde al número 77. El segundo premio corresponde al número 60. Y el tercer premio corresponde al número 28. ¡Muchas felicidades a todos nuestros agraciados de la noche de hoy! Agradecemos el favor de tu sintonía y esperamos que tú hayas sido uno de nuestros ganadores del sorteo de esta noche. Recordándote que tienes otra cita con nosotros mañana a las 12 en punto del mediodía a través de Digital 15 y Luna TV en una nueva entrega de La Primera Tu Lotería. ¡Hasta mañana! ¡Buenas noches! ¡Felicitamos a los ganadores! ¡Nos reencontramos mañana a las 12 del mediodía con el sorteo de Quimiela, Pale y Tripleta de La Primera Tu Lotería! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!